Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com Hola, yo soy Carlos Santizo y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo, muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Crevix, volvemos con el patrocinio de MyInvestor y esta vez por un largo periodo de tiempo. Pues qué buenas noticias, la verdad es que es una de las mejores plataformas para invertir en fondos indexados o roboadvisors o fondos de gestores que suelen venir por aquí por el podcast. ¿Qué novedades tienen? Tienen producto propio muy interesante y a comisiones competitivas por debajo de la media del mercado. Además, es una de las mejores plataformas de fondos que hay en España, sin comisiones y permitiendo acceder a los mejores fondos de gestión independiente. He visto que también apuestan por la gestión socialmente responsable, ¿no? Pues sí, tiene un apartado para fondos ESG con fondos de temática Acción por el Clima, Bienestar y Salud, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Merece la pena darle un vistazo. Pues ya sabéis, si os interesa, metedos en MyInvestor.es o en su aplicación móvil y ponedos a investigar los distintos servicios que ofrecen. Desde, como hemos comentado, fondos de inversión hasta hipotecas o cuentas y tarjetas de crédito y de débito. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos con nosotros un invitado que nos hace muchísima ilusión, viene de una gran gestora, es un gran inversor, que se llama Diogo, viene de Magallanes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diogo? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí preparados para grabar contigo, que la verdad estoy seguro de que va a quedar algo súper interesante. También tenemos con nosotros a Krevix. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo ha ido la semana? La semana, duda, pero bueno, vamos bien, sobreviviendo este año tan complicado. Sí, 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 mentalidad positiva, no nos podemos quejar. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que solemos hacer, Diogo, antes de empezar a meternos en materia, es que nuestro invitado se presente un poco, pues, de dónde vienes, que yo lo sé perfectamente, pero para nuestros oyentes, dónde vienes, cómo has llegado al mundo de la inversión, una presentación así breve sobre ti. Vale, perfecto. Empezar por darnos las gracias por las invitaciones, es realmente un honor estar aquí, ya vos escuchaba y es realmente un honor participar. Y empezando por mi presentación, mi nombre es Diogo Pimentel, yo soy portugués, ya lo vas a ver por mi acento, y yo he caído aquí en el mundo de inversiones casi por un acaso. Yo he estudiado ingeniería electrotécnica en Portugal, en el Instituto Superior Técnico, con especialización en telecomunicaciones, y la verdad, el mundo de las finanzas y de la economía siempre me atraía, pero yo pensaba primero empezar por algo más técnico, pero al final, cuando terminé la carrera, he tenido una oportunidad de saltarme directamente al mundo de la economía, finanzas y las inversiones, y he empezado a trabajar en la gestora de BPI, que ahora detenido por CaixaBank, pero en 2006 empecé a trabajar ahí, y empecé en el departamento de gente variable, ahí de la gestora, y luego, al año siguiente, porque realmente me hacía mucha ilusión, he empezado con el programa del CIEFA, que lo he terminado a los tres años, y mientras tanto, en 2008 me he cambiado a Santander, donde he estado casi nueve años, cuatro de ellos en Lisboa, y otros cuatro aquí en Madrid, que es donde he conocido a Iván Martín, el socio fundador de Magallanes, y donde he trabajado con él un par de años, ahí en Santander, donde gestionábamos los fondos de gente variable en española, europea, y también gente variable portuguesa. Luego, en 2016, Iván me invitó para el proyecto de Magallanes, y me he cambiado aquí con mucha ilusión, y es donde estoy desde entonces, y entonces mi trayectoria siempre ha sido en gente variable, en gente variable europea, y también siempre he sido generalista, nunca he estado alocado directamente a un sector, siempre he mirado todos los sectores, y yo creo que es un lujo, yo creo que eso te da mucho más valor añadido, tener una visión general mucho más amplia de lo que está en el mundo, y que no estés solo en tu sector, o en tus dos o tres sectores, yo creo que eso es muy útil. Pues, la verdad es que una experiencia bastante completa, Diego. Esto último que comentabas al final, de ser más generalista y no tan especialista, la verdad es que es muy interesante porque en el sector en general vemos las dos facetas. Normalmente en los bancos sí que suele ser más especialista, pero en las casas de análisis independiente, o en las gestoras sí que suele ser un carácter más generalista de que suelen verlo todos todos y tomar las decisiones en conjunto. Te quería preguntar un poco, por entrar en la actualidad, ¿cómo ves la situación actual y cuál es el posicionamiento de los fondos de Magallanes ante esta situación de que viene la recesión? Claro. Nosotros somos inversores en valor, entonces ya sabes que el tema macro lo tomamos como adquirido, nosotros no hacemos un análisis top-down, no hacemos previsiones macro, entonces aceptamos lo que venga. Está claro, hay que matizar lo que no vivimos, hay que matizar lo que no vivimos, de lo que pasa, pero al final lo que nos enfocamos es comprar buenas compañías, compañías con un modelo de negocio muy atractivo, con balances sólidos y con valoraciones atractivas. Yo creo que esto es lo que al final del tiempo acaba por crear valor y entonces yo creo que la estrategia que ves hoy en día en el fondo es lo que empezó a final de 2020 cuando ha habido el cambio, creemos, para todo el tema del value, que ha sido el anuncio de las vacunas del COVID y entonces creemos que el mercado iba a empezar a despontar o a poner en precio una normalización del mundo con la reapertura de las economías, esperamos una recuperación del PIB y una subida generalizada de la inflación. Entonces esto, lo que hemos hecho es jotar, reciclar el capital y hemos empezado primero por vender estas compañías que se han beneficiado por todo el tema del COVID, toda esta tendencia de stay at home, como han sido los casos de Hornback o Marsk o Drager o también un par de compañías que nos han opado como Target o Hela y lo hemos jotado para otros sectores o compañías que nosotros creíamos que se iban a beneficiar de este entorno de recuperación económica y que eso no estaba incorporado en el precio, como era el caso del sector del turismo, como era el caso del sector de los bancos. Entonces hemos aprovechado a lo largo de 2021 para ir comprando EasyJet, Autogrill, en los bancos hemos comprado ING, Commerce Bank, Unicredit, también CaixaBank y Bank Inter aquí en España. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de 2021 y claro, y luego pasa este inicio de 2022 que nos enfrentamos con uno de estos cisnes negros, como nos gusta hablar del tema de Ucrania y Rusia y aquí yo creo que aquí no hemos cambiado nada nosotros en términos de nuestra estrategia de gestionar los fondos. Hemos seguido con nuestra estrategia de reciclar capital y aprovechar la volatilidad a nuestro favor. Entonces hemos seguido vendiendo las compañías que se han beneficiado, suena un poco mal decir esto, que se han beneficiado del conflito, pero hay compañías que se han beneficiado, todas las compañías del sector de fertilizantes o compañías del sector energético que se han beneficiado de esta nueva realidad. Algunas hemos vendido parcialmente, otras en su totalidad, y lo hemos utilizado esas compañías, esa liquidez, perdón, para empezar nuevas posiciones en el sector, en compañías que nosotros ya conocíamos, ya teníamos en el Hadar y que a lo mejor en un mes, desde que empezó el conflicto, habían caído un menos 40, menos 50 por ciento. Y como era el caso de Fauresia, como han sido Kion, como han sido Wiser. Y es algo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, estos días estamos empezando aquí una nueva posición, que todavía es un poco prematuro para hablar, pero que en las próximas semanas lo vas a ver en nuestras carteras, en un nuevo sector, sector nuevo, porque no lo teníamos al día de hoy en la cartera, en el pasado ya lo hemos tenido, pero vemos que hay aquí nuevamente una oportunidad. Y es esto que siempre vamos haciendo, esta estrategia de ir reciclando el capital y vamos vendiendo las compañías que se van acercando a nuestro precio objetivo y donde el margen de seguridad se va reduciendo y vamos entrando en nuevas compañías, a lo mejor con el potencial de doblar y eso nos permite siempre ir creando valor y mantener un potencial de revaloración muy interesante en nuestros fondos, que al día de hoy en el Fondo Europeo, por ejemplo, es de prácticamente un 93 por ciento. Y hay un, comentabas la rotación hacia distintos sectores, hay un sector que no has comentado y que ha sido un año muy bueno para él, que es el de energía en general y materias primas, que muchas casas value han destacado este año por estar muy posicionadas en él. ¿Magallanes ha hecho algún movimiento en este sector o aún no? Nosotros, nuevo movimiento, la verdad que no. Nosotros, los movimientos que hemos hecho en el sector energético, ya lo habíamos hecho, yo creo, hace tres, cuatro años, cuando creíamos que el precio del petróleo, el precio a que estaba cotizando el petróleo no era sostenible, pensábamos que el petróleo estaba a un nivel históricamente bajo y que no era sostenible porque pensábamos que la demanda era mucho más resiliente de lo que nos contaban esta historia del pico, el pico de la demanda, que ya podría haber pasado, puede haber pasado o no. Nosotros creemos que no, creemos que el pico, que la demanda va a seguir incrementando ligeramente, un o dos por ciento al año hasta final de la década e incluso que si nos equivoquemos, que no sea un o dos por ciento o que el petróleo ya haya llegado a su pico de demanda, nosotros lo que creemos es que la caída de la demanda va a ser muy paulatina, va a tardar mucho tiempo, pero por otro lado lo que veíamos es que la oferta se estaba reduciendo de forma muy agresiva porque por las propiedades geológicas de un reservatorio de petróleo tienes una caída natural de producción, lo que se llama el depletion rate, que es alrededor del 5 o 7 por ciento, es lo que te cae naturalmente si tú no inviertes. Y después teníamos toda la temática del ESG, que había mucha presión para las grandes compañías, especialmente las cotizadas en Europa y en Estados Unidos, para que reduzcan sus inversiones en el upstream, en el petróleo. Entonces creíamos que era un cóctel muy peligroso y que nos iba a llevar a precios de petróleo mucho más altos a futuro. Esto ya se estaba materializando en los últimos años y ahora, claro, esto todo se ha acelerado, lo que nosotros pensábamos que a lo mejor pasaría en dos, tres años, se ha acelerado con el tema del conflicto de Rusia y Ucrania y eso ha dejado evidente la falta de inversión en el sector, los problemas que ha traído. Entonces, aquí ya habíamos comprado Aker BP, que es una compañía, que es una joya, que está en Noruega, que es en términos de regulación posiblemente la mejor geografía del mundo en términos primero de estabilidad y después de los incentivos que el gobierno, incentivos fiscales que el gobierno de Noruega concede a las compañías que siguen invertiendo en el sector y es una compañía que tiene un break-even del precio del petróleo alrededor de los 35 dólares por vajil. Entonces, con el petróleo, ellos tienen en su Capital Markets Day, dicen que su política de dividendos crecientes está asegurada hasta 65 dólares por vajil y por encima de 65 dólares por vajil empiezan a distribuir dividendos extraordinarios, ¿no? Entonces, al día de hoy con el petróleo a 115, 120, es una compañía que es una máquina de generar dinero, se ha fusionado al final del año pasado con, ha anunciado, todavía no se ha fusionado con Lending Energy, van a crear la segunda mayor petrolífera en Noruega y creemos que es una historia muy buena dentro del sector del petróleo. También aquí en el sector también habíamos comprado Repsol para el fondo ibérico y luego también donde tenemos una exposición que nos parece muy interesante y totalmente olvidada por parte del mercado es el tema de los drillers, ¿no? Tenemos Mars Driller y Shelf Drilling dentro del Fondo Europeo y tenemos Deep Value Driller en el fondo Microcaps, que es un segmento de servicios que también ha sufrido mucho en los últimos años por el recorte de CAPEX de las grandes petroleras mundiales, pero que eso ahora se está otra vez reactivando, vemos los daily rates que están subiendo, no se ha invertido en el sector, no se han encargado nuevos rigs en los últimos años y ahora estamos empezando un nuevo ciclo alcista de subida de los daily rates y de la rentabilidad del sector y los precios de las acciones de estas compañías lo empiezan a reflejar, pero creemos que estamos todavía al inicio del ciclo. Diego, pues gracias por la aportación, muy interesante. Yo te quería, cambiando un poco de tema, radicalmente de sector, hace unos cuantos años ya vosotros invertisteis en Inditex, que estaba considerada una compañía que no era de perfil value, porque es una compañía que cotiza a múltiplos más exigentes, con un perfil más orientado hacia lo que se podría denominar quality, hicisteis una tesis de inversión súper interesante y demás, actualmente Inditex cotiza creo que a 22 euros por acción y demás, ¿seguís viendo interesante Inditex o habéis rotado en favor de compañías con mayor potencial? No, la verdad que casi al revés, yo creo que hace seis meses, más o menos seis meses hemos estado vendiendo cuando la acción estaba ahí a 34, 35 euros por acción y ahora con esta caída muy fuerte que la compañía ha tenido en los últimos meses, especialmente por dos temas, el tema de Rusia y Ucrania, que al final tenían un 8 o 9% de exposición a esta geografía, también el cambio del equipo de gestor también ha generado algunas dudas al mercado, y luego todo el tema de una posible recesión o no, qué impacto podrá tener en ese sector del consumer discretionary, que yo creo que al día de hoy es el peor sector en Europa, justo esta semana hemos tenido un par de profit warnings en el sector muy importantes, como ha sido el caso de H&M y AER, ASUS, pero yo creo que son compañías, son modelos de negocio diferentes, yo creo que el modelo de negocio de Inditex es único, es una joya dentro del sector y su modelo de negocio híbrido, de tiendas flagship, de estas tiendas muy bien ubicadas, cada vez más grandes, cada vez más preparadas para todo el tema de online, y un negocio de online que al día de hoy les pesa ya prácticamente un 25% de las ventas, y que de año para año sigue creciendo, luego es una compañía que tiene caja neta, tiene un accionista controlador, que es algo que siempre nos gusta en las compañías, y sus cuotas de mercado en la mayoría de los mercados que están presentes, siguen siendo muy residuales, entonces creemos que hay un espacio para que la compañía siga creciendo, y todo este tema de cambio al online va a favorecer este modelo de negocio de Inditex, que es un modelo menos intensivo en capital, esto hará que los retornos sobre el capital invertido de la compañía suban, y luego tienen este modelo de negocio de sourcing, de proximidad, el principal sourcing de Inditex viene de España, de Portugal, y ahora de Turquía y Norte de África, y viene muy poco de lo que es Asia, al contrario de lo que pasa con otros competidores, entonces creemos que esto es un modelo único, y que va a seguir ganando cuota de mercado, entonces por eso aquí a estos niveles de 20 y algo, nosotros hemos estado recomprando lo que habíamos vendido ahí arriba hace unos meses. La verdad que en el caso de Inditex estoy muy de acuerdo, al final aunque sea consumo discrecional, sí que ha demostrado muchas veces que tienen la capacidad para aguantar muy bien, muy bien el ralentizamiento económico, ese modelo que tienen para adaptar en periodos muy cortos de tiempo, todo su stock y a unos precios bastante competitivos, hacen que sea bastante resiliente, la verdad, en toda la capacidad. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, y solo hace falta visitar ahí sus oficinas en Artecho, y la verdad que ya he estado un par de veces, y cada vez que voy me quedo alucinado con lo que se ha hecho ahí, es una compañía de referencia a nivel mundial. Sin duda, sin duda, pocos hay mejores que ellos, la verdad que en un sector tan complicado... Yo creo que ninguno, ninguno mejor que ellos. No, no, en un sector tan complicado que la mayoría se quedan por el camino, Inditex ha demostrado que lo ha hecho muy bien. Cambiando radicalmente de tema, te quería preguntar para esa gente que nos escucha y que le guste mucho vuestro estilo de inversión, que estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes son grandes seguidores vuestros, ¿qué libros recomendarías? ¿Cuáles son los que más te han aportado, que te vengan a la cabeza? Para esa gente que quiera aprender un poco más sobre inversión. Yo aquí creo que voy a ser muy poco original y como Value Investor voy a decir el Intelligent Investor de Benjamin Graham. Yo creo que tiene que ser la Biblia para cualquier inversor en valor y especialmente yo creo que los capítulos 8 y 20 son por larga diferencia de lo mejor que alguna vez se ha escrito sobre invertir y sobre el Value Investing, el 8 sobre el tema del Mr. Market y el capítulo 20 donde se introduce el concepto de Margin of Safety, el margen de seguridad. Yo creo que es un libro obligatorio, al menos esos dos capítulos son obligatorios para quien le guste invertir. Bueno, yo creo que depende mucho de cada uno, lo que le gusta a mí personalmente, me gusta mucho leer los libros de inversión que son casos más prácticos y menos los académicos. A mí me encantaron los tres libros de Peter Lynch que te explican día a día cómo los grandes inversores miraban a algunas compañías, enfrentaban algunos momentos más delicados del mercado para que entiendas cómo miraban una compañía, cómo sufrían, cómo hablaban con la compañía, con clientes. Estos me han encantado. El primero, el One Upon All Street, yo creo que es largamente el mejor. Luego hay este Capital Returns que te habla de varios casos de inversión de la gestora Marathon Asset Management, también es muy bueno. También yo creo la biografía de John Templeton, este Templeton Touch, yo creo que es muy bueno. The Outsiders, yo creo que The Outsiders también es buenísimo. Estas son las ocho historias aquí de los CEOs que han revolucionado sus sectores aquí con métodos menos ortodoxos para crear valor para sus accionistas. Y luego hay otros, Howard Marks, yo creo que ahí son libros más genéricos, sobre el ciclo de inversión, pero que también están muy bien. Y yo creo que cualquier uno de estos, yo creo que son muy buenos libros. Sin duda, sin duda. A mí me sorprendió, me estaba volviendo a leer los libros de Benjamin Graham, porque al final lo que me doy cuenta es que cuantos más años pasan y más conocimientos adquieres, si relees los libros, te das cuenta de muchas cosas que pasaste por alto, pues porque no era el momento de leerlas, que cuando las revisitas dices, ostras, qué bueno, ¿no? Y algo que me llamó la atención, que no tenía en la cabeza, es que Benjamin Graham, él mismo dice que el tema del precio objetivo y demás no le da tanta importancia como se puede intuir entre los inversores, porque parece que el precio objetivo es algo sagrado. Él, como bien indicas, es mucho más partidario del tema del margen de seguridad. Es decir, invertir con un margen de seguridad lo suficientemente amplio para que, aunque te equivoques en el precio objetivo, que es algo que él mismo indica, que es bastante probable que suceda, ese margen de error tenga muchísimo más colchón, ¿no? Y yo creo que es algo que muy poca gente interioriza, que al final el precio objetivo es una orientación, pero no es una referencia absoluta. Claro, y que no es estático, ¿no? Es algo dinámico, ¿no? Así es, así es. Pues, Diego, yo te quería preguntar sobre lecciones que hayas aprendido tú durante tu trayectoria profesional o desde inversor particular a ser profesional y que nos contases un poco, pues, ¿qué lecciones has aprendido? Yo creo que desde que empecé a trabajar y a invertir, yo creo que lo que más he aprendido con la experiencia y es algo que lo utilizo a diario cada vez que miramos a alguna compañía, es el tema de la deuda. Yo creo que la experiencia, lo que me ha enseñado es que es siempre la deuda que te mete en problemas. Yo creo que cuando tienes una compañía apalancada, es que cuando viene una mala noticia, yo creo que ahí amplificas amplificas mucho más el impacto, el apalancamiento operativo en una compañía endeudada es mucho más grande y entonces es siempre la deuda que te mete en problemas. Entonces, es por eso que en cada compañía que invertimos o que investigamos, pasamos horas y horas a detallar los balances. Somos ultraconservadores a mirar los balances de las compañías, ponemos el déficit del fondo de pensiones, ponemos los leasings, intentamos hacer la mayor, tener mayor datos posibles, la mayor visibilidad y muchas veces vamos al detalle de ir a hablar con posiciones específicas dentro de la empresa para entenderlo bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hemos invertido en el sector auto, teníamos ahí todas las financieras de coches que eran algo muy específico, muy particular y hemos tenido varios conference calls tanto con analistas como directamente con gente que gestionaba las financieras de Renault o de Volkswagen para entender bien lo que estaba por detrás y los riesgos que estábamos asumiendo a comprar ese tipo de negocios. Entonces, yo creo que la deuda, sin duda, es lo que más he aprendido. Luego, otras cosas que aprendes es, yo creo que también el tema de la paciencia, el tema del temperamento, que son algo con la experiencia que puedes intentar educar, trabajar, tener esta capacidad de mirar a largo plazo. Yo creo que eso, el hecho de estar aquí en Magallanes, yo creo que es algo que te da mucha independencia en términos de horizonte temporal, no tienes esta presión que tienes en otros sitios de mirar el performance mes a mes o trimestre a trimestre. Aquí realmente somos de largo plazo, nosotros cuando invertimos en una compañía estamos mirando qué va a pasar en los próximos cinco o siete años y estamos dispuestos a esperar. Tenemos compañías que estamos invertidos desde que empezó Magallanes o que ya venían de nuestra etapa en Santander. Yo creo que es un lujo tener esta capacidad y al final si tienes esta paciencia, este temperamento y esta capacidad de poder esperar que los eventos se materialicen es muy difícil perder dinero en bolsa y eso es algo que lo aprendes con el tiempo. Pues sí, la verdad es que como tú bien decías tanto la parte de la deuda que he pensado que muchos inversores pasan por alto o no la tienen tan en cuenta como debería como esto último que comentabas eso es muy importante que todo el mundo lo interdice cuanto antes. Vale, Carlos, tú querías preguntar que yo sé que te gusta mucho bueno, pregúntalo. Sí, bueno, a ver, hay siempre un eterno debate que al final no hay una solución única ninguna es mejor que otra pero yo soy muy fan de la gestión de pesos en la cartera creo que es una parte que puede aportar mucho valor en el largo plazo y quería preguntaros vosotros cómo gestionáis los pesos cómo vais asignando más menos rotando un poco la cartera cómo lo enfocáis. Sí, es una buena pregunta y es un buen debate porque creo que no hay una respuesta correcta yo creo que entiendo los argumentos de todas partes pero nosotros primero cuando empezamos una posición como mínimo el objetivo que tenemos es un 2-3% del fondo es que empezar una posición con menos del 2% del fondo para nosotros no tiene sentido es algo que se va sino es algo que se va a estar ahí diluido que no te va a marcar mucho al performance yo creo que si tienes convicción un valor tienes que poner al menos un 2% en esa compañía y eso también te acaba por influir el tema de la liquidez del valor a la hora de invertir por eso siempre tenemos que mirar cuál es la liquidez y eso es un factor restrictivo en algunas compañías en que por veces lo que miramos es cuántos días o cuántas semanas tardaremos a construir esta posición y muchas veces podemos encontrar una compañía que nos parece súper atractiva pero al final si vas a tardar un año a construir la posición esto no tiene sentido y es algo que nos limita pero luego empezamos siempre con este 2-3% y luego nuestras posiciones son dinámicas y van cambiando a lo largo del tiempo y van cambiando principalmente con el margen de seguridad yo creo que los valores aquí donde tenemos más pesos son los valores también donde tenemos más convicción y donde tenemos también aquí un mayor margen de seguridad y cuando el precio de la acción se va acercando a lo que nosotros creemos que es el valor intrínseco aquí empezamos el proceso de ir vendiendo ir reduciendo la posición luego también importa aquí matizar el tema del riesgo asociado a una posición también podemos tener una posición que creemos que tiene un upside impresionante a lo mejor de multiplicar por 3 o por 4 pero también tiene aquí un potencial si las cosas van mal de perder un 80% entonces aquí no puedes tener un 5% en este tipo de compañías nosotros nos gusta más la ecuación de riesgo retorno que esté más que puedes perder un 20 o un 30 pero que puedas doblar estos son los tipos de inversiones que nos gustan entonces por eso intentamos también jugar con esto cuando a la hora de definir los pesos en la cartera otro tema que creo que es importante matizar y que creo que nos diferencia de otras gestoras es el tema de la concentración nosotros por mucho upside o por mucha convicción que tengamos una compañía o un sector nunca vamos a tener más de un 5% en una sola compañía y nunca vamos a tener más de un 10 15% en un solo sector yo creo que aquí tenemos que reconocer tenemos que tener la humildad de reconocer que no somos infalibles que nos podemos equivocar o que nuestra tesis puede tardar más de lo que esperamos a desarrollarse y no queremos que eso nos lleve la cartera por delante entonces tenemos siempre estos pesos que es cuando ves una compañía que pese más del 5% en nuestros fondos es porque ha subido mucho en las últimas semanas y estamos en el proceso de venderla igual que cuando pesa menos de un 2% es porque ya estaremos en el proceso o estamos a construir la cartera o es porque estamos en el proceso de vender esa posición Perfecto Diego yo ya metiéndonos un poco en tema de compañías teníamos que hemos empezado por ahí pero normalmente hacemos una previa de presentación y demás Bueno yo te quería preguntar cómo estáis expuestos al ciclo en la parte automovilística en Renault y Porsche cuál es vuestra opinión al respecto Sí la verdad tenemos esa exposición y yo creo que ya no son posiciones nuevas son compañías que ya teníamos hace 4 o 5 años que son compañías que hemos empezado cuando había este debate de qué va a pasar con la transición al coche eléctrico cuando el mercado se creía que Tesla iba a comer al mundo se iba a llevar toda la cuota de mercado de los OEMs y había un pesimismo extremo en el sector entonces esto nos llamó llamó mucho la atención como inversores contrarios que somos y había un gap de valoración entre lo que era Tesla y lo que eran los OEMs tradicionales que nos parecían imposibles de justificar teníamos los OEMs que a lo mejor tenían más de 100 años de historia algunos de ellos que cotizaban a múltiplos como si fueran a desaparecer entonces hemos hecho muchísimo trabajo aquí en el sector y al final hemos comprado tres compañías más o menos en el mismo momento que era Porsche Holding Porsche Holding es la holding que lleva que controla el grupo Volkswagen también hemos comprado Geno como has dicho y teníamos otra compañía dentro del sector de los suppliers autosuppliers que era Hela es la más fácil que empiezo ya que la hemos vendido al inicio de este año con la con la oferta de Faurasia por eso esa la hemos vendido y luego las otras dos Volkswagen y Geno son dos historias particulares y específicas el tema de Volkswagen es diferente es el líder de los OEMs tradicionales en la transformación para el coche eléctrico tiene una escala que más ninguno diría que Toyota podría tener la misma escala pero está tardando más a invertir en la transición al coche eléctrico pero tiene esta escala para poder financiar esta transformación y que ya lo ha hecho en los últimos años y que ahora yo creo que en 2023 2024 va a superar Tesla en el número de ventas de vehículos eléctricos y que el mercado poco a poco empieza a poner eso en valor pero creo seguimos creyendo que está mucho más sigue muy barata tenemos ahora hace unos meses han anunciado el tema del IPO de Porsche y se habla que podría llegar a una valoración de más de 100 billion de market cap solo para la división de Porsche y que es más que el market cap actual de Volkswagen entonces esto te demuestra el barato que está la compañía y aquí hemos ganado desde el principio la verdad que aquí no hemos sufrido al revés de lo que ha pasado en Geno Geno si es que es una compañía que cuando compramos la compañía ha prácticamente doblado en una cuestión de meses cuando ha habido estos rumores todos de la fusión con Nissan nosotros no hemos vendido en ese momento porque creíamos que la compañía seguía valiendo mucho más y luego han pasado todos estos problemas de governance con Carlos Gosling que todos sabéis y la compañía ha pasado un proceso de reestructuración complicado aquí con una lucha corporativa entre Francia y Alemania entre Francia y Japón en Nissan había todos estos problemas también de qué iba a suceder a Carlos Gosling y eso ha dañado mucho la compañía de la franquicia la compañía ha estado parada en el tiempo pero creemos que eso ha cambiado mucho con el nuevo CEO el Luca de Meo que venía justo de Volkswagen donde ha hecho toda la transformación de Seat toda la reestructuración de Seat ha hecho un trabajo increíble desde pasar la compañía a perder dinero a tener márgenes de EBIT ya positiva y ha empezado todo el plan de reestructuración en Genoa aquí la pena es que ha tenido un timing yo creo que difícilmente el timing podría ser peor porque desde que ha empezado su trabajo en Genoa ha sufrido el tema del COVID ha sufrido el tema de la falta de suministro de semiconductores para toda la industria de autos y luego ahora este año el tema de Rusia donde Genoa tenía una exposición muy importante pero aún así ya es muy visible todos los resultados que está teniendo este año ya va a tener márgenes de EBIT del 3% la compañía creemos que ya terminará el año prácticamente con caja neta positiva y la compañía está ridículamente barata yo creo que tiene un market cap alrededor de 7 billion que es el market cap de su participación de los 43% que tienen en Nissan y te llevas gratis todo el resto de los negocios la financiera que tiene un valor en libros de 6,5 billion todas las plantas con la capacidad para producir 4 millones de coches y aquí había que restar algo de 2 billion de deuda de pensiones pero te demuestra como está muy barato y lo que tienen aquí es tener un poco de viento de cola la compañía y creo que puede ser una historia de reestructuración muy positiva y lo que nos nos preguntas sobre el ciclo la verdad de los coches está claro no hay como negarlo que en el pasado es un sector ultracíclico totalmente correlacionado con el ciclo macro pero yo creo que este este año estos años será de frente yo creo que va a ser un sector mucho menos cíclico que en el pasado tenemos los order books de las de las compañías están en máximos históricos yo creo que están en nueve meses y tú vas a comprar hoy un coche nuevo y tienes que esperar si es un coche normal es nueve nueve meses si es un coche más premio a lo mejor vas a tener que esperar más más un año entonces esto da mucha visibilidad a los OEMs los inventarios están en niveles históricamente muy bajos los precios de los coches en segunda mano están muy altos porque no hay coches nuevos también el tema del ciclo particular de los coches es que ya ha sufrido mucho es que al contrario de lo que ha pasado en otros años es que la crisis pilla el ciclo en máximos este año se espera yo creo que una producción de coches de 76 77 millones de coches y cuando veníamos de casi 100 millones en 2017 entonces el sector ya ha caído casi un 20 25% desde máximos y está a niveles donde ya muchos años que no se veía y por otro lado la demanda donde ves que la demanda es tan fuerte es que los OEMs están siendo capaces de subir precios era un sector en que había mucha falta de disciplina había mucha competición en precios los OEMs competían mucho por volúmenes y no por calidad no por valor y eso ese modelo de negocio parece que está cambiando está cambiando para quedarse los OEMs han visto que tiene cría mucho más valor a mejor producir un 10% un 15% menos de coches pero venderlos a un 10 15 o 20% de precio más alto con menos inventarios y con impacto positivo en su working capital en su deuda yo creo que este cambio del modelo de negocio está para quedarse a futuro pues muy completa la explicación te quería preguntar comentabas antes el tema era financiar de coches por el caso de RINOL ¿cómo veis vosotros en el entorno recesivo tanto las financiar de coches como los bancos? ya por aprovecharte meto porque sé que también tenéis bastantes posiciones en bancos ¿cómo los veis en caso de que haya una recesión? sí aquí en los bancos es importante decir que casi una de las imágenes de marca de Magallanes es nunca haber tenido bancos y ya sabemos que del punto de vista relativo y del punto de vista absoluto en performance eso nos ha ido muy bien porque yo creo que invertir en bancos en Europa en Europa en los últimos años es de lo que más destrozado valor más ha destrozado valor en los últimos años la gente hasta nos preguntaba si estamos prohibidos de invertir en bancos pero que no es que en el pasado en Santander por ejemplo hemos estado invertidos en bancos pero ahora nunca hemos estado pero yo creo que yo creo que importa explicar un poco qué ha cambiado ¿no? qué ha pasado en el sector durante el COVID es lo que nos empezó a llamar la atención es el resiliente que ha sido su modelo de negocio hemos visto que todas estas ayudas por parte de los gobiernos a las empresas y de las familias han hecho que la morosidad estuviera a niveles históricamente bajos y ahí sigue también el tema que el Banco Central Europeo ha prohibido los bancos de repartir dividendos o dejé comprar acciones ha hecho que los niveles de capital han seguido incrementando significativamente en los últimos trimestres también los bancos no han tenido pérdidas en todo este periodo han seguido ganando dinero y ampliando su base de capital luego el tema de la regulación también estaba cambiando veíamos que la la regulación que había sido siempre muy hostil los últimos años contra los bancos empezaba a cambiar y dejaba de ir a peor luego teníamos estos Next Generation Funds de la Unión Europea especialmente para el sur de Europa sería muy positivo para el sector también hemos visto una ola de consolidación en muchos mercados muy interesante y que trae disciplina al mercado y luego lo que veíamos es que los tipos creíamos que habían tocado suelo íbamos del Euribor a menos 0.50 parecía estar encontrando ahí un suelo nosotros está claro no sabíamos cuando iba a empezar a recuperar y por supuesto que estábamos muy lejos de imaginar que iba a recuperar como está haciendo estos días pero sabíamos que a lo mejor esto que había gestado tanto al P&L de los bancos los últimos años podía ser ahora un viento de cola y por otro lado veíamos que los bancos ya tenían habían recortado costes habían llegado ya a alguna valoración muy atractiva y su rentabilidad que todavía no cubre su coste de capital que nosotros pensamos que será un 10-12% para un banco europeo dependiendo del modelo de negocio y de la geografía pero muchos bancos ya llegaban a una rentabilidad de 7-8% y estaban cotizando a 0-3-0-4 valor en libros entonces esto en un punto que nosotros pensábamos que podía ser una inflexión y pensando que los tipos se podrían normalizar en el espacio 3-4-5 años era algo que nos llamaba mucho la atención y vimos en muchos de estos bancos la capacidad de llegar al menos a cubrir su coste de capital entonces si cubren su coste de capital tienen que estar a cotizar más o menos a una vez valor en libros entonces esto muchos de estos bancos tenían el potencial para doblar de valor y esto es lo que nos llamaba la atención y es por eso que hemos empezado a comprar ING Commerce Bank Unicredit Aerobank para el Fondo Europeo y Bank Inter y CaixaBank para el Fondo Ibérico y nuestra tesis era esta era normalización de la economía y va a llevar a más inflación y subida de tipos que sería bueno para los bancos ahora ¿qué ha pasado? han pasado dos cosas primero el malo el tema de la probabilidad de tener una recesión se ha incrementado muchísimo no sé cuándo cuándo va a pasar pero está claro que la probabilidad que durante probablemente la primera mitad de 2023 tengamos una recesión se ha incrementado mucho y claro eso no es bueno para los bancos yo creo que la mora la vamos a ver a subir pero el nivel de capital que tienen los bancos es muy atractivo nosotros por ejemplo tenemos ING y Unicredit tienen bases de capital de 14-15% es algo que nunca hemos visto en el sector todos los bancos que tenemos tienen más de un 12-13% de base de capital entonces yo creo que están muy bien preparados para aguantar una posible y que más que probable subida de la morosidad si hay una 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 recesión en Europa Estados Unidos y luego pero luego hay otra cosa que y esto el mercado ha sido muy rápido muy célebre a poner en precio la recesión por eso hemos tenido bancos que han caído 30-40% de las últimas los últimos meses pero lo que lo que vemos que los mercados están tardando mucho o no están de todo poniendo en precio es la subida de los tipos y y la sensibilidad en muchos de los bancos es brutal por ejemplo estos bancos que os he comentado y que donde nosotros estamos invertidos por cada 100 basis points de subida de 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 el impacto en el EPS son son 15-20% entonces es algo muy significativo que el mercado no está descontando está claro que 2023 a lo mejor no va a ser el año que esperábamos pero nosotros mirando a lo que es 2024 2025 que 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 es lo que creemos que el año normalizado para un banco en Europa creemos que las expectativas de 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 beneficios van están ahora más están por encima de lo que nosotros esperábamos en 2021 cuando empezamos a invertir por el camino tenemos este 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 el tema de la recesión que está claro que va a tener un impacto negativo pero yo creo que los bancos lo van más que compensar con las subidas de tipos que estamos viendo en Europa pues muy completo la verdad Diego y es muy interesante porque es algo que se nos junta siempre que es que cuando parece que los bancos se ve una subida de tipos y vamos a empezar a van a empezar a ganar más dinero y a ser más rentables aparece la moda por el problema de la posible recesión que venga está claro está claro iba a decir yo te quería preguntar por si nos podías hacer una mini tesis por nutrien que creo que era de vuestras principales posiciones no sé si sigue siéndolo y un poco si nos podías contar de forma resumida el motivo por el que apostáis con convicción por nutrien claro nutrien al día de hoy la hemos vendido aquí con la subida que han tenido los fertilizantes con el tema del conflicto de Rusia y Ucrania ha llegado a nuestro precio objetivo entonces por encima de 100 dólares por acción la hemos vendido dentro del sector de fertilizantes seguimos invertidos en OCI y resumidamente lo que nos ha llamado aquí la atención es el tema del ciclo del capital nosotros hemos invertido inicialmente en los fertilizantes en 2017 porque nos llamaba la atención la caída de los precios de las soft commodities de los cereales que estaban todos los días hacían mínimos 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 y eran mínimos históricos entonces esto nos llamaba la atención y hemos pensado cómo podemos tener exposición a la recuperación del precio de los soft commodities y dentro del universo de compañías cotizadas hemos visto que la forma más interesante era el tema de los fertilizantes que en ese momento también cotizaban a precios muy deprimidos por el precio deprimido que estaban los principales fertilizantes que son la potasa la orea que es nitrógeno y el fosfato entonces si os acordáis en 2007 2008 el mundo se pensaba que se moría de hambre y ha habido todas estas inversiones brutales en nueva capacidad de fertilizantes en ese momento por ejemplo el precio de la potasa ha llegado casi mil dólares por la tonelada y eso ha hecho que entre muchísima capacidad la potasa son minas son minas que tardan típicamente 7 a 10 años para madurar una inversión o completar una inversión y lo que ha pasado es que han entrado muchísima capacidad a lo largo de 2016 2017 que eran años que coincidieron con también muy buenas cosechas de las soft commodities entonces los precios de las soft commodities han caído los precios de los fertilizantes han caído y nosotros nos llamó la atención entonces mirando el ciclo de capital del sector de los fertilizantes creíamos que estábamos muy cerca del mínimo del ciclo veíamos que había mucho capital que salía del sector con compañías quebrando cejando capacidad fusionándose para ahorrar costes y luego no había nuevas inversiones porque el precio por ejemplo de la potasa en ese momento estaba por debajo llegó a menos de 200 dólares la tonelada y hablábamos con las compañías que nos decían que a menos de 400 dólares la tonelada no era rentable invertir en una nueva mina ¿no? y luego del otro lado de la ecuación teníamos la demanda la demanda que dependiendo del producto seguía creciendo de forma muy estable todos los años 2-4% entre un 2-4% al año entonces estos son los típicos casos que nos llaman mucho la atención en que hay un desequilibrio tan grande entre oferta y la demanda que si tú tienes la capacidad de esperar vas a ganar mucho dinero y aquí nosotros no sabíamos cuándo iba a pasar esta recuperación de los precios de los fertilizantes pero algún día tendrían que pasar porque algún día la oferta y la demanda se iban a equilibrar y esto ya sabemos cuando esto pasa el único factor aquí para ajustar es el precio y esto otra vez más el detonante ha sido aquí Rusia y Ucrania como sabéis Rusia y Ucrania son dos de los mayores exportadores globales de fertilizantes especialmente la potasa y la orea y claro con los embargos que han hecho con las prohibiciones de exportaciones que ellos mismos también han hecho Rusia y Ucrania y Bielorrusia me olvido también añadir ahí y claro esto ha tenido un impacto este es el impacto directo y el impacto indirecto es la subida del precio de la energía especialmente el gas natural que es la principal materia prima para hacer fertilizantes basados en nitrógeno entonces los precios de las comodidades se han incrementado muchísimo y todas esas compañías como OCI Nutrien que las ventajas competitivas que nos llamaron la atención al inicio es que estaban muy bien posicionadas en la curva de precios todos tenían minas o plantas que eran de las más recientes las que tenían mayor capacidad y también de las compañías que tenían los balances más sólidos en el sector entonces aquí esta subida de precios ha ido muy bien yo creo que más que duplicaron desde mínimos su valor Nutrien sí que ha llegado a nuestro precio objetivo pero en OCI seguimos aquí una posición muy interesante y seguimos viendo una valoración muy atractiva y un potencial de revaloración también muy interesante Pues Diogo yo te quería preguntar sobre una compañía portuguesa en la que muchas gestoras value estáis ahí en pelea un poco con ellos que es Semapa si nos puedes contar cuál es la situación actual y qué es lo bueno qué es lo que quiere hacer el management que yo sí que lo sé pero para que todos lo sepan y cuál es la postura vuestra Nosotros aquí nuestra postura es esperar la verdad y esperamos muy tranquilamente porque nos gusta mucho la compañía nos gusta mucho la generación de caja de su principal activo que es Navigator entonces solo nos resta esperar y que la familia que nos espera decida hacer algo yo creo que ya intentaron dos veces sacar ese mapa de bolsa pero yo creo que las dos veces han hecho una oferta que infravoleraba la compañía yo creo que yo creo que yo creo que era ridícula las dos ofertas especialmente esta última oferta que han intentado durante el año pasado que era yo creo que nos han ofrecido alrededor de 12 euros por acción cuando cuando solo su participación en Navigator a valor de mercado estaba valorada a 15 16 euros en ese momento hoy en día vale vale más entonces con eso llevabas todo el negocio de cementos que son alrededor de 10 millones de toneladas gratis entonces era muy difícil de entender cómo podías como tu deber fiduciario para tus partícipes cómo podrías tú aceptar este tipo de oferta y yo creo que se quedó ahí un núcleo duro de inversores en valor como dices que llevan invertido muchos años conocen muy bien el activo y que tienen la capacidad de esperar realmente no tenemos ninguna prisa porque al día de hoy solo con la caja que genera Navigator que como veis los precios de la pulpa están en máximos históricos el precio del papel sigue subiendo Navigator es una si no la compañía más eficiente en Europa se sigue cerrando capacidad en el sector entonces yo creo que solo con Navigator la generación de caja de Navigator estamos hablando de un free cash flow para ese mapa del más del 15% entonces cada año que esperamos la compañía crece de valor como mínimo un 15% y ahora a ver qué quiere hacer la familia yo honestamente y esto lo hemos discutido abiertamente con ellos nos hemos sugerido que hagan una oferta en acciones de Navigator ya lo han intentado yo creo que en 2014 o 2015 la primera oferta de de listing ha sido así que pagaban hacían un exchange ratio una oferta de cambio de acciones de SEMAP por acciones de Navigator pero al final todo se va a resumir al precio nosotros al día de hoy el valor de mercado de Navigator con el valor de mercado de Navigator SEMAP tiene que valer alrededor de 24 euros por acción entonces está claro que sabemos que tiene que haber un descuento ahí pero es que tiene que ser algo que haga sentido para todos no puede ser algo que solo tenga sentido solo criee valor para quien compra y no para quien vende entonces yo creo que tenemos que encontrar ahí una solución o mejor ellos tienen que encontrar una solución nosotros estamos muy contentos la acción yo creo que hoy en día está a 15-16 euros y nosotros creemos que seguirá subiendo seguirá incorporando esta creación de valor porque para vosotros Navigator la tenéis en cartea también o simplemente la jugáis a través de SEMAPA no la tenemos por SEMAPA porque creemos que es una forma porque al día de hoy efectivamente estás con SEMAPA estás comprando Navigator a descuento a lo mejor un descuento del 20-30% y te llevas todo el SESIL que es el negocio de cimientos gratis entonces creemos que es una forma mucho más eficiente de estar invertidos en Navigator que al final es el principal activo de SEMAPA perfecto Diogo te agradezco un montón que hayas venido la verdad que todo un lujo y las explicaciones no pueden ser con mayor grado de detalle y nada contamos contigo también para que vuelvas para la siguiente temporada claro cuando queráis y muchas gracias por la invitación Carlos muchas gracias a ti a todos los oyentes gracias por estar ahí una semana más recordar si os ha gustado el contenido dejarnos un like para que llegue cada vez a más trabajo y si no conocíais Magallanes y os ha gustado el capítulo que estoy seguro de que sí estáis tardando en informaros al respecto lo dicho buena semana a todos un saludo un saludo gracias buena semana